¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de sus Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Vamos directamente a las noticias. PREP confirma las tendencias con el 99% de las actas capturadas a favor de Julio Menchaca Salazar. Carolina Vigiano impugnará los resultados de las elecciones de este 5 de junio. López Obrador no asistirá a la cumbre de las Américas. El presidente de la república debe acudir a la cumbre de las Américas, Ricardo Anaya. Sube precio de una marca refresquera. Importancia de la donación altruista para salvar vidas. Vamos directamente a las noticias. El programa de resultados preliminares confirmó las tendencias a favor del candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia para la gubernatura Hidalgo 2022. Los datos son 753.181 votos para el candidato común de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza contra 332.484 de la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiano Austria, por los partidos PAN, PRI y PRD. El porcentaje Julio Menchaca Salazar se llevó el 61.5% de la preferencia contra el 31.3% de Carolina Vigiano. Por su parte, el candidato del Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, obtuvo 12.125 votos que representan el 1.1%. Y Francisco Javier Verganza, quien representó al partido Movimiento Ciudadano, alcanzó 32.000 votos que arrojan un 3.08%. Por su parte, la participación ciudadana registró 47.1% de los ciudadanos al acudir a las urnas, 1.060.990 personas del listado nominal de 2.246.720 electores que están registrados. El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia mencionó cuáles fueron las razones por las que los hidalguenses decidieron terminar con cerca de 90 años de ser gobernados por el PRI. En fin, tenemos un 60% de hidalguenses en pobreza. Entonces, este hartazgo, la fuerza del movimiento y sobre todo las propuestas para poder modificar y hacer las cosas distintas, de utilizar bien el recurso público y de tener un gobierno honesto y austero, es lo que nos permitió estar en conexión con las y los ciudadanos de Hidalgo. Así lo señaló. Noticieros Arco TV Ante medios de comunicación, la candidata de la coalición Vapor Hidalgo se pronunció por los resultados preliminares de la elección del pasado domingo. Señaló que se impugnarán los comicios, pues dijo que hubo intromisión del gobierno federal. Se han publicado diversas encuestas de salida del órgano electoral. Ya se han publicado los primeros resultados preliminares. Hasta el momento las tendencias no nos favorecen, pero vamos a esperar resultados. Dijo también, creo en la democracia y la libertad. Por ello seguiré trabajando por este país y por nuestro querido Hidalgo. No quiero y no queremos que Hidalgo llegue la tragedia que hoy inunda a otras centinares de México. Desde mi registro supe, como todos, que el reto que tenía era fuerte. Enfrentar una elección de Estado no era tarea fácil. Por el amor que le tengo a esta tierra y porque quiero dar lo mejor para ella, decidí ser contendiente de esta coalición. Las y los diputados de la coalición vamos a seguir luchando por México, que es lo que nos ha unido por este tiempo. A las y los hidalguenses mi gratitud, pero sobre todo mi compromiso, como lo he hecho a lo largo de mi vida. Seguiré trabajando por nuestra tierra, así lo señaló. Por último, dijo que denunciará las irregularidades. Hubo en el proceso y agradeció también el voto de los ciudadanos que confiaron en su proyecto, además del respaldo del PAN, del PRI y del PRD. Durante la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador confirmó que no asistirá a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, porque no se invitó a todos los países de América e irá en su representación el canciller Marcelo Ebrard. Insistió que es necesario un cambio en la política de exclusión y no respetar la soberanía de los países. Tengo muy buena relación con el presidente Biden. Es un hombre bueno. En este caso, siento que hay muchas presiones por parte de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos. Tienen mucha influencia, pero desde mi punto de vista están actuando con odio y no quieren la hermandad de todos los pueblos. Así lo dijo el titular del Ejecutivo. Por otra parte, el presidente de la República informó que en julio va a viajar a Estados Unidos para poder encontrarse con Joe Biden en la Casa Blanca, en donde hablarán sobre la integración de los países de América y sobre todo el apoyo a los países centroamericanos, la inflación y la economía bilateral. Noticieros Arco TV En otras noticias, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya dijo que López Obrador debe acudir a la cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, pues consideró que es meter a México en un pleito con Estados Unidos por defender a tres dictadores. Dime con quién andas y te diré quién eres. El panista queretano, a través de un video, dijo que el presidente es muy libre de que le caiga bien Díaz Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua. Pero aquí lo más importante es lo que le conviene a México. Y ahí es en donde las ideas viejas de López Obrador le pueden hacer mucho daño a nuestro país. Así lo comentó. Noticieros Arco TV El precio de todos los productos de Coca-Cola, FEMSA, tendrán un incremento del 6.6%. Esto es 1 a 2 pesos en promedio. Todas las presentaciones de Coca-Cola, Agua Ciel, Jugos del Valle, Agua Mineral, Topo Chico, entre otros, van a registrar un aumento de precios en un contexto de elevada inflación, así como precios de la materia prima. Tiendas de abarrotes han sido notificadas del aumento de acuerdo con la lista que han subido distribuida entre los comercios. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, en algunos estados ya se han registrado un aumento en el precio del refresco, mientras que debido a la ola del calor también se registró un desabasto ante el aumento de la demanda. Noticieros Arco TV El jefe del Departamento de Transplantes del Centro Médico Nacional Arrasa del Instituto Mexicano de Seguro Social hizo un llamado para fomentar la donación altruista, debido a que en todo el país existe una gran necesidad de órganos. En México hay esta necesidad, sobre todo en riñones, hígado, corazón y córneas, de tal manera que es sumamente importante poder compartir esta decisión con la familia de donar nuestros órganos si en algún momento llegasen a fallecer alguno de nuestros familiares. Así lo dijo el titular del departamento. Hizo mención que en lo que va del año en el Seguro Social se han efectuado 486 donaciones y 1,147 trasplantes de órganos y tejidos. De estos, 487 son riñones, 456 córneas, 167 células progenitoras hematopoyéticas, 26 de hígado y 11 de corazón. Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, puedes consultar la página del Seguro Social. Estas fueron todas las noticias del día de hoy. Nos vemos el día de mañana en donde la información es poder y el poder se nos dan Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para venderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo.